Todo aquel que piense que la vida es desigual Tiene que saber que no es así, que la vida es una hermosura Hay que vivirla, todo aquel que piense que la vida es desigual Tiene que saber que no es así, que la vida es una hermosura Hay momentos malos, hay que vivirlos Ay, no hay que llorar Que la vida es un carnaval y las penas se van cantando No hay que llorar Que la vida es un carnaval y las penas se van cantando Todo aquel que piense que la vida es desigual Tiene que saber que no es así, que la vida es una hermosura Hay que vivirlos, ay, no hay que llorar Que la vida es un carnaval y las penas se van cantando No hay que llorar Que la vida es un carnaval y las penas se van cantando De la vida es un carnaval y las penas se van cantando Que la vida es un carnaval y las penas se van cantando Gracias.